¿Qué es el ámbito de la obra? ¿Qué es el ámbito de la obra? Es comenzar a tematizar, señalizar en qué consiste el problema de Habermasiano. El problema de Habermas con la tradición, con las explicaciones, con su propia tradición, en la cual él se enraiza, y también respecto a los problemas que se le van apareciendo. La parte cuasi biográfica de cómo reconstruir todo su bolo y sus motivos fundamentales, hago abstracción hoy día. Normalmente la presento, pero está en el programa. Yo quiero empezar ahora directamente a la medida del tema. ¿Por qué racionalidad? La segunda gran tesis, colonización del mundo de la vida por los imperativos sistémicos, tercero, la oferta del derecho, democracia, etc. Entonces vamos ahora, yo veo, o sea, tengo que hablar en personal nosotros, yo porque uno ya en un curso de este tipo hace un poquito un propio ordenamiento y de alguna manera un planteamiento un poco propio. Si yo tuviese que resumir toda la obra Habermasiana y el debate que tiene Habermas con Luhmann con el postmodernismo, diría, es un gran proyecto en busca del rescate de la pretensión de universalidad de la razón y de generar espacios, posibilidades de que la teoría devenga praxis. Ese concepto de teoría práctica lo vamos a afinar en mucho más que intervención en sistemas sociales. Me voy a servir de algo que siempre hago y le pido excusa a usted, porque usted esto ya lo ha escuchado, no lo va a escuchar de la misma manera que lo está presente, que es el tema de usar un gran autor que le plantea un desafío a Habermas y ese gran autor es Diotat. Recurrimos a la tesis central de Diotat porque creo que allí se expresa en su máxima, se expresa, perdón, en su, no, estoy hablando mal, queda condensado en su máxima expresión el desafío al cual se enfrenta Habermas. Podría haber elegido también a Rorty, pero Diotat es conducta esclava. Bueno, Rorty también, pero es casi polémico Diotat. Por otro lado, la tradición sistémica. Por otro lado, su relación con la teoría crítica y con una determinada concepción de Marxismo. Y por otro lado, el diálogo con su profesor Gadara. Pero en este momento, Diotat. ¿Qué nos dice Diotat? Nos dice, miren, un diferendo no puede ser dirimido a falta de una regla de juicio aplicable a los dos argumentos en controversia diferente. Les pido que rescaten muy bien esta tesis de Liotat, que voy a presentar en una frase, respecto de la fase 3 del curso donde vamos a trabajar problemas. Bueno, si todos los lenguajes son idiosincráticos, entonces la posibilidad de razonar en conjunto no se estaría vedada. ¿Qué nos dice Diotat? Un diferendo no puede ser dirimido a falta de una regla de juicio aplicable a los dos argumentos en disputa. Esto recuerda la definición de lo trágico en Hegel, en que las dos partes por separado tienen razón de ser. Si se le aplicara a ambas partes el mismo criterio, se cometería un toro, un mal, una injusticia, mientras que un domás, daño, se comete cuando se lesionan las reglas de un género discursivo. Los daños son curables, la injusticia, el mal cometido, irreparable. En discursos heterogéneos falta una regla universal. Una pista que nos aclaremos, no lo vamos a hacer en este momento, sobre el concepto o la idea de discurso. Estamos, pues, ante un dilema auténtico, en tanto Diotat niega la existencia de procedimientos capaces de consenso universal para la aprehensión de la realidad. Esta discusión no está solamente en las ciencias humanas sociales, también está en las ciencias humanas. Nosotros, por un lado, dejamos instalada la duda acerca de la procedencia de los criterios y, en particular, acerca de quién se apodera de ellos. Pero también cabe preguntarse cómo entonces habría de constatarse que existió un disenso, a través de qué, y sobre todo, cómo se sabe entonces quién es el lesionado de un discurso. Yo, la sospecha que tengo, que para hablar la diferencia, está casi subliminalmente siempre actuando el supuesto de un universal. Diferencias al interior de algo. ¿Cómo constato que hay diferencias si no tengo una especie de parámetro común? Esto es muy despacito. Porque el propósito de Howarth va a ser, yo sí, en mi teoría, sí puede solucionarlo. Pero dejemos hablar a Howarth a través de una cita que expresa con máxima vigorosidad los motivos de su proyecto. Dice, Pero la alabanza de la pluralidad, la apología de lo contingente y lo privado, la rebelión de los márgenes contra el centro, el elogio de la ruptura y la discontinuidad, de la diferencia del instante, no puede convertirse en huida frente a problemas que, si tienen solución, sólo pueden tenerla a la luz del día, cooperativamente, recubriendo a los últimos arrestos de una solidaridad casi exhaustiva. Fin de la cita. Esto está en un texto de 1991, la necesidad de la revisión de la izquierda. Si ustedes ven lo que dice ahí, alabanza de la pluralidad, de lo distinto, de lo contingente, de lo histórico contingente, de los márgenes, la discontinuidad, pueden encontrar desde los autodespostos, y me atrevería a decir también a las especies del discurso postcolonial de Colombia. Entonces, vamos a pasar brevemente revista a la crítica al proyecto ilustrado como crítica de la filosofía de la razón. La más radical inconmensurabilidad del lenguaje, rechazo del representacionismo, uniformación en la visión sistémica, si ustedes quieran, entonces, enfrentado frente al quiebre definitivo de una racionalidad social en términos universales. Vamos al punto de partida. En mi interpretación, el punto de partida de las obras abalmacianas, cuando ya se condensa, es el grado de diferenciación alcanzado por la sociedad moderna. Problema fundamental, la pérdida de universalidad a la razón. Para decirlo beberianamente, manifestada en el politeísmo de los valores, entre los cuales uno tendría que decidir, pero sin poder realizar una fundamentación profunda. Aquí están las distinciones subyacentes entre el ser y el deber ser. Alcance, también al decisionismo, trabajó en esto, Kelsen, Círculo de Viena. Veremos que aquí Habermas, con la formulación de su teoría de la verdad por consenso, intentará superar, no sólo la tesis del representacionismo, de la existencia de un solo mundo, sino que también el decisionismo, al proponer el surgimiento del mundo social como espacio construido y compartido intersubjetivamente, buscando restablecer el vínculo entre la decisión preferida y la responsabilidad de aquella. Esto que está formulado acá tiene razones de fondo. Alguien muy sociológicamente, históricamente, podría decir que él está hoy en condiciones de poder fundamentar una decisión. Si la sociedad moderna, la vida moderna, se caracteriza por un incremento en las opciones, por variedad, ¿cuánto tiempo tenemos en un argumento del mundo? Para, además, intersubjetivamente, llegar a una conversación y decir este es el fundamento. Por eso hago esto. Ahora, adelanto la tesis en el lenguaje Habita el telos del entendimiento y eso significa en concreto que las pretensiones de validez apenarían siempre la unidad de la racionalidad bajo la cual recién se desenvuelve la diversidad en las más distintas esferas entre ellos y las baloncadas. Cierro ese punto. Y ahora hago paréntesis para tematizar en contraste el tema de la diferenciación que, como ustedes bien saben, es un tópico clave de la teoría sociológica y de la teoría social. No hay caracterización de la sociedad moderna por parte de la sociología que no haya apelado y puesto en su epicentro el tema de la diferenciación. Distingamos entre dos dimensiones de diferenciación. Una diferenciación estructural y una diferenciación normativa de formas de vida valóricas. Frente a la diferenciación aparece inmediatamente el par cuál es la integración. Entonces tenemos que los criterios de integración cuando se han producido diferenciaciones estructurales por lo menos en la sociedad moderna remiten a una coordinación macroestructural. Por ejemplo, mercado, ciencia, derechos, tecnología. Mientras que frente a una diferenciación por las formas de vida encontramos la búsqueda de integración por la dimensión normativa. Por ejemplo, Parso dice la cultura va a jugar ese rol de reintegrar la centrifugalidad de las partes. G, el Estado de Derecho. Eso no vamos a tener que recordar. Ahora, la pregunta que yo me haría en este contexto para la sociología, o sea, no solamente para la sociología, yo creo que para todos los humanos, ¿cuánta diferenciación estructural puede soportar la sociedad? Si consideramos, por ejemplo, el desafío ecológico, lo que está pasando con el tema ambiental, podríamos decir a mayor diferenciación, mayor éxito, pero este éxito puede ser condición de fracaso si se atenta contra el sustrato material, un holocausto ecológico. ¿Cuánta diferenciación estructural puede soportar la sociedad si esa diferenciación estructural remite de alguna forma a un requerimiento de materia de energía? Para no poner casos típicos. ¿Pero usted podría ahondar más el concepto de diferenciación estructural? Sí, viene, viene. En este momento quiero casi cerrarme el círculo, pero lo dejo pendiente, ¿ya? Porque viene un poquito, ¿ya? Y respecto a los individuos, la pregunta sería cuánto más puede soportar el individuo de diferenciación. no solamente estructural, que tiene que acoplarse a distintos sistemas, sino que también normativa valórica. Para decirlo de una manera súper simple, somos liberales y demócratas en términos valóricos cuando los conceptos están viejísimos de nosotros. A favor de la tolerancia, pero la casa de enfermos de SIDA no la pongan al lado de la casa mía y menos donde estudian mis hijos que ahora estoy en el cárter. A eso me estoy referiendo. Yo uso muchas metáforas similes para esclarecer. La diferenciación estructural siempre me queda un tema de las sincronías. Eso está. El parso, el germán, etc. Despacio. Ahora, un interrogante. ¿Queda tan claro que Luhmann solamente aceptaría racionalidades parciales y la imposibilidad de una racionalidad social en general? Yo tengo la impresión que lo que sí cuestiona Luhmann es la posibilidad de que un sistema sea capaz de encarnar o representar las diferentes racionalidades en uno solo. Ya no va a trabajar con el esquema de todas las partes, tampoco Estado versus sociedad civil, entonces, quien desordena la sociedad, quien la ordena. Ese no va a ser el planteamiento de Luhmann. Pero a lo mejor sí es posible rescatar en su obra también la pretensión o el reconocimiento de la racionalidad social en general. En eso estoy trabajando, lo voy a tematizar en algún momento y ahí vienen cosas bien concretas respecto a la diferenciación estructural. Se reconoce, lo que sí se reconoce es que los sistemas funcionales, cosa que todavía no hemos visto, les pido que las tomen, están en Javar, más de a poco están tematizándolo, representan racionalidades propias de ellos, la economía, el dinero, la dictación a la ganancia, la política, la toma de decisiones, el derecho discriminado entre legal y legal, con obvias velocidades distintas, pero al mismo tiempo las externalidades que todos ellos presentan son también desafíos para ellos mismos, deben procesarla en tanto desafecto. Piensen ustedes en la economía, genera externalidades negativas, pero no tiene que asumir a partir de los costos. ¿Lo asume o no lo asume? ¿Cuánto puede hacer la política? ¿Cuánto puede hacer el derecho? Y ahora viene un desafío a casi poder diferenciarse frente a los nuevos desafíos otros sistemas que sacan cargo del problema en cuestión desarrollando una función. para la conversación les planteo de que si toda la comunicación para el humano está en clara en la comunicación social general, todas las comunicaciones particulares de cada sistema son también una comunicación social, se habría que repensar si una comunicación no binaria tiene alguna capacidad de impacto sobre las comunicaciones parciales. la pregunta sería ¿desde dónde? En la comunicación en general no binaria está flotando, está difusa. Se los dejo plantear. Pero donde sí podría presentarse el dilema de manera muy seria es lo que se llamaba la cuestión ecológica como lo dije. Ahora, diferenciación y modernización. Modernización diferenciadora significa despliegue de la diferenciación sistémica y la respectiva conformación de medios regulativos. Las relaciones comunicativas de los sujetos, perdón, de los individuos ancladas en la tradición, en la costumbre, en la rutina, en el mundo de la vida, entonces socialmente compartidos serán neutralizadas, vivirán un proceso de neutralización. Aparecen medios catalizadores, diferenciadores, congruentes con los sistemas sociales modernos. Dinero, poder, calificaciones, etc. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el incremento de los espacios de contingencia de mayores opciones, perdón, hay un incremento de estos espacios. Se puede más, pero también se puede cambiar menos de manera sostenida. Tengo más opciones y al mismo tiempo hacemos tantas cosas, marchas, piensen en todo lo que tematizamos como cambio, en todo lo que realmente hacemos, no solamente lo tematizamos, y sin embargo no cambia. Y sin embargo sí sabemos que cambia. Pero ¿cuándo? ¿Dónde se va a notar ese cambio? que no se va a notar? Ahora, les quisiera dejar planteado como un antecedente fundamental de lo que vamos a trabajar una ficción. Si se diese una satisfacción plena de las expectativas de los individuos en las relaciones interindividuales y respecto a las relaciones mediatizadas sistémicamente, no existiría un gran problema social. Es lo que precisamente no puede darse por la misma complejidad social alcanzada, pero en estricto rigor porque lo que designamos como lo social puede ser entendido como incongruencia, divergencia de las expectativas que imposibilitan tender un puente entre individuo y sociedad, en este caso entre las racionalidades del mundo de la vida y las funcionalidades sistémicas. acá el estilo que todos me notan tenemos que repasar el concepto de lo social y sociedad. Esto, por favor, esta afirmación no debe ser entendida. Aquí tengo que hablar de los individuos porque no estamos en lo que estoy planteando algunas tesis sistémicas para ver la radicalidad a la cual Haberba se va a enfrentar con una radicalidad no menor. Esta afirmación de que lo social radica en la incongruencia de expectativas que nunca puede materializarse una unidad entre individuo y sociedad y al interior de la sociedad tampoco entre los sistemas funcionales a plenitud o distintos tipos de sistemas y respecto de Haberba es que tampoco podría asumirse que el despliegue de la racionalidad del mundo de la vida y la funcionalidad sistémica encuentre una especie de osmosis. Eso no significa decir mira le se fea le se pasea aquí no hay que hacer ningún intento porque de facto lo que llamamos conflicto social se genera por eso y nunca termina la presión por construir un mundo para decirlo así un poco poéticamente imagen y semejanza mi voluntad pero imagínense ustedes hagan el ejercicio ficción de que los deseos nuestros nuestras aspiraciones se materializaran a plenitud ni siquiera en esta sala con 10 de que no se puede decirlo y no se puede el sol traten de imaginarlo eso con 5 o 6 millones de seres humanos con toda la complejidad sistémica significa eso aceptar el neo-darwinismo o el neo-liberalismo o el neo-liberalismo o el neo-liberalismo pero es una cautela básica fundamental de que no todo lo que se quede y se exige puede ser materializado y la sociedad siempre encuentra posibilidades de escaparse a la aspiración ya sea social e individual algunos han tematizado esto como el gran problema hegeliano que nosotros que el incremento de la escisión o distancia abismo entre propósito y resultado otro lo llaman el descontrol de la historia hacemos la historia la modelamos la queremos controlar y se nos escapa entonces observen ustedes que desde los individuos la modernización social como proceso de diferenciación exige una racionalidad de acción orientada al sostenimiento de los sistemas sociales caracterizada por el oportunismo entre comillas y la indiferencia también entre comillas respecto de otras exigencias respecto de otras exigencias desde la perspectiva de los sistemas sociales encontramos un desacolgamiento de las metas de los criterios operativos de las motivaciones individuales esto lo desarrolló ya los años 60 cuando analiza el tema de las organizaciones formales a ese nivel de descripción de la realidad no hay una diferencia radical entre haber más ilusión desacoplamiento desacoplamiento el tema es cómo lo vamos a tematizar y por qué y qué se va a proponer observen lo siguiente modernización social significa que mis acciones individuales están orientadas por las lógicas sistémicas con las frente a las cuales reacciono con oportunismo es decir según la oportunidad no lo vean peyorativamente y con una necesaria indiferencia esto antes se trabajó con la teoría de los roles usted es papá pero también es policía también es esto lo otro etcétera etcétera ahora desde la perspectiva de los sistemas sociales encontramos un desacoplamiento de sus metas de las motivaciones individuales repito al parecer a ese nivel de descripción de la realidad no habría una diferencia radical entre los 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 aquí estamos viendo para que observe usted estaba la tesis y como Luhmann se está presentando a una lectura tan profunda y alternativa a la suya como es la de Luhmann el mismo ejercicio lo vamos a hacer respecto de Gadamer y respecto del Pórum la diferencia va a radicar en un recurso a la crítica como medio medio de reflexión de reflexión anclado en un sustento normativo para detectar desarrollos plagados de contradicciones y patologías la dinámica de los medios la describe la teoría de sistema como tecnificación del mundo de la vida esto quiere decir que los medios copan transforman todos los campos de acción pero esto por ejemplo con Luhmann no es apreciado como un proceso negativo sino que es visto como un incremento en la contingencia que aumentaría por lo demás el grado de libertad de los individuos es decir que frente al mismo fenómeno Luhmann va a decir incremento de la opción incremento de la libertad no cosificación no alienación ahora Habermas va a describir tal proceso como colonización del mundo de la vida una de las críticas fundamentales a destacar dice relación con lo siguiente ahora Habermas motivación y sentido no serían sustituibles de manera arbitraria por una gratificación de los medios no se dejarían simplemente moldear la capacidad de generación de sentido que a través de la distinción del sistema entorno chocaría que es la que hace Luhmann chocaría con los límites de un mundo de la vida desplegado comunicativamente vamos a volver un poco ya ahí está cuando ustedes lean la obra este párrafo resumen cual a distintos niveles es el es la disputa con Habermas ahora habíamos quedado esto había sido la apertura de un paréntesis habíamos quedado el punto de partida la confrontación con los procesos de diferenciación social tanto en su nivel normativo o anónimo como estructural y hicimos pequeños repasos que es lo que se está discutiendo si se les considera de hecho como las esferas últimas entonces estaríamos obligados a suponer conflictos que no podrían ser dirimidos con razones y fundamentos ya que se genera aquí la idea que supone la existencia de un pool o un depósito de valores entre los cuales uno podría elegir y tomarlos como punto de partida para una acción de medios y fines Habermas critica el concepto de acción beberiano que ha marcado a todas las teorías de la modernización que han conducido a un callejón sin salida porque la racionalización de los sistemas de acción es concebido solo bajo la perspectiva de la racionalidad de medios y fines yo a veces hablo de un indicativo pero es bueno que no tomen ustedes el punto condicional para escapar de ello encontramos la consideración del lenguaje la pregunta precisa entonces es ¿cómo entra el lenguaje y la comunicación en la obra Habermasiana para resolver la problemática de la existencia de la pluralidad de esferas de vida y posibilitar el rescate de la razón o bloquear al menos el erosionamiento de su posibilidad de universidad la respuesta es aquí viene primero la principal actividad del ser humano sería el habla fíjense lo que están leyendo actos de habla hablar es un tipo especial de acción en todo lo que ustedes están leyendo están recogiendo las contribuciones de los lingüistas sociolingüistas para decir pues sí pero no lo ven con acción según el entendimiento común la acción tiene el significado de construir o manipular objetos Habermas concibe sin embargo el hablar también como una acción la palabra empeñada una orden constituyen situaciones sociales que indican obligaciones por un lado y promesas por otro lado es el primero la principal actividad del ser humano es el habla el segundo supuesto tiene relación con la utilización con la utilización o empleo de la noción de verdad un individuo aislado no puede enjuiciar el contenido de la verdad de las aflicaciones ahora uno lo puede hacer decir yo soy fantástico extraordinario y después se extraña que la gente no lo considera así o en una evaluación no puede ser viene a conocer entre qué años sea más que usted porque no se ha dado cuenta ahí por Dios nos manda varios avisos que eso no puede ocurrir yo trataría de ser más democrático y decir mira hay asimetría un diable se supone que yo soy un poco más me puedo equivocar no no me puedo me equivoco pero sabe yo creo que tengo la última la última palabra pero a lo mejor salgo después del ruego y me voy a la casa yo tenía razón pero no me sirven mucho no comento con mis animales ahí me dicen sí razón Miguel es fantástico pero así que fíjense pues ahí empieza a desquizarse la idea de la pragmática universal lentamente entonces lo mismo valdría para la justificación de las normas y para la veracidad de los otros seres humanos entonces si a un juicio va a atribuirse en el predicado de verdadero solo podría ser el resultado un discurso realizado argumentativamente como esto también lo puedo estudiar lo que quiero narrar cuanto no por autoritarismo o recurrir a una legitimidad indebida pero un poco como ya los profesores viejos podemos contar historias cuando yo estudié esto estaba en desarrollo salieron los profesores ortodoxos marxistas de Frankfurt creo que es Starsteiger pensadores comunistas Edith Hahn en la RDA dice gracioso esto me acuerdo un ejemplo que puso un profesor una vez o sea si a un león lo matan es producto de un consenso no porque los trabajadores para sobrevivir le clavaron una bueno los que estaban jabermaciados en la clase decían no es tan fácil o sea matar a un león es fácil o sea no es fácil pero hay evidencia pero si ya empezamos a hablar de por qué existe la cesantía porque tenemos bomba atómica porque pasa esto ya la cosa empieza a complicar bueno piensen ustedes también en el tema de las normas a título de qué o sea detrás de esto hay toda una reconstrucción de un proyecto histórico piensen ustedes esa frasecita normas aunque acá no se refiere solamente al tema jurídico piensen cuando Rousseau dice obedecemos a la ley solamente a la ley no a la arbitrariedad puede pasar una frase creo que lo comentamos una frase sin problema pero resulta que el rey la escuchó como que voy a hacer a la ley porque la dictan ellos pero dónde sacan que la dictan ellos si la ley la dicto yo porque Dios conversó conmigo y me dijo nada entonces nosotros hemos de salir arrancando por lo tanto lo que quiero resaltar acá que esto que parece tan inocente y formal no lo es en su implicancia o imagínense cuando llegó Einstein y dijo mira la tierra es un cubo y voy volando arriba de los rayos de luz y por eso se me ocurren estas cosas le dijeron fantástico pues Alberto fantástico pero cómo se plausibiliza eso imagínense que Einstein hubiese dicho no es que así no va difícil son los otros los que van a emitir el juicio y hay que aclararse son un montón de cosas en este punto debemos resaltar que Habermas con la introducción del concepto de acto de habla que yo le pido que ahí sí que casi escolarmente lo precisen y la separación o sustitución de la conciencia a través y por el discurso como base y criterio para la formulación de pretensiones de verdad busca realizar la fundamentación de una teoría de la modernidad que posibilita alcanzar consenso entre las partes intituladas entrega sí un trabajo sí un fundamento para contestar la pregunta de sus primeros trabajos acerca de cómo sería posible una teoría crítica y objetiva a la vez este paso es el que constituye lo que han acostumbrado a denominarse el giro lingüístico es decir el tránsito del paradigma de la conciencia a la filosofía del lenguaje para Habermas no es suficiente sin embargo analizar los procesos del pensar con sólo los medios del pensamiento mismo es decir como autoreflexión si uno se quedara en el nivel de las evidencias certezas que otorga la autoreflexión se ignoraría ignoraría con ellos que los contenidos de verdad de las proposiciones han sido mediatizadas intersubjetivamente y que la verdad no es constante cuando hagamos el ejercicio los ejercicios por ejemplo la cosmovisión medieval con qué concepto de naturaleza y de existencia se maneja muy distinta era el tema de los griegos pero le entrega otra forma y la concepción de la naturaleza va a ser muy distinta ¿en cuál estaremos ahora? difícil saberlo ¿cuál es la relación de Haber más con la tradición analítica? con Russell quedó corto con Frege si hay consideraciones lo tengo en el texto sobre artística y validez vuelve sobre el tema de que no puede tiene que dividirse intersubjetivamente siempre con Russell tengo que decir un paso pero Frege se lo considera varias veces bien sigamos Habermas va a insistir que con su aproximación puede reemplazar el modelo tradicional que separa conocimiento y realidad y superar los problemas que de tal separación surgen si se reconoce que el conocimiento es parte de aquello que se llama realidad yo me atrevo a decir que un Lukács adorno no han formulado algo distinto en temas como lo de suave o tengo que volver atrás las razones aducidas son las siguientes los seres humanos a hablar se apoyarían a lo menos en tres supuestos aquello que se dice tiene que ser verdadero se tiene que ser capaz y tener la voluntad de considerar legítimo aquello que en el marco de las normas establecidas vale como legítimo lo que por supuesto no excluye que la legitimidad de las normas sea objeto de discusión en tercer lugar la veracidad o sinceridad de los hablantes tiene que suponerse como también por cierto ha de suponerse o haber cierta inteligibilidad piensan sobre esto ¿nos comportamos así o no? aquí hay que ser hizo por no ser verdadero de considerar legítimas las normas acá como orientación acá no se está cuestionando lo que yo cuestiono las normas pero las tengo que reconocer pero que estemos orientados hacia la veracidad y sinceridad en el cine en el mundo si caben más no es modesto ¿cuál es la respuesta que él da? si se parte de los supuestos inversos se vería rápidamente por qué los supuestos recién indicados son necesarios si tuviésemos que suponer que la mayoría de las personas mienten que rechazan la orientación a las normas dominantes y que no tienen ni la intención como tampoco la capacidad de responsabilizarse de sus propias promesas o propuestas entonces el hablar sería una empresa sin utilidad sin sentido en un sistema social sin un lenguaje de confianza tendrían los seres humanos solo un control muy limitado sobre sus acciones el proceso productivo los procesos productivos serían posibles pero no ha sido una justificación de la repartición del dinero del poder del saber etc. la sociología volvemos un segundo al tema de la definición o concepción de lo social de la sociedad si a algo nos dedicamos nosotros en la sociología es examinar la coordinación de acciones sociales ¿cómo las delimitamos? ¿cómo se producen? que ellos las disputan pero nuestro ejercicio no es filológico y con mucho respeto filosófico porque todo lo que hacemos está orientado a poder decir esto es acción social así se dan cómo son la coordinación de acciones sociales que si tenemos que tener si tenemos un consenso fundamental y mínimo que las acciones sociales son algo muy distinto de las acciones individuales que la sociedad es algo distinto que sobrepasa al individuo yo creo que ese es un consenso total cuánto el individuo está en la sociedad o cómo la sociedad opera al individuo todo es lo mismo ahora traten de imaginarse ustedes ya la confianza aunque para Javier eso es muy importante si ustedes inician una acción y la niegan en su propio procedimiento usted fue a confiar recientemente y le dice a la señora que tiene tres T la señora prepara los tres T o los cafés y dice no, no, una broma no, 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 no no, 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 no quiero café pero está en el negocio después Ignacio ya dice bueno no voy a llevar café ni té pero voy a llevar un pastel no se chan como hace no, 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 no hay un pastel cuánto vale el señor dos mil pesos ah no ese precio no nos gusta dejémoslo en mil quinientos se imagina en el bazar podría ocurrir y de hecho ocurre cuando usted va a los bazares en el oriente se espera que usted regatea el precio está internalizado hábitos pero ocurre que otra vez Ignacio no, no, era otra broma más bueno, se supone que Ignacio no tiene sed yo tampoco y tampoco tiene hambre sería imposible una coordinación de sed incluso si fuese solamente un segundo claro tiene un límite ahora imagínese usted bueno, tengo que usted es su nombre un niño un niño también hoy día lo podría hacer pero usted hace una declaración y puede decir no, no, es una broma en realidad no es lo que yo pienso ¿y qué piensas tú? nada como gesto casi estético juego psicológico fantástico y de hecho culo pero vamos a un tema más serio usted va a comprar un auto y lo sacan a pasear y usted no ya no iría a comprar un auto va a recorrer 20 negocios y ya lo van a conocer este viene a comprar entonces atención el tema la coordinación de las acciones sí supone algo de veracidad para poder coordinarse quedan muchas cosas ahí en el espacio ¿cierto? hay muchos lenguajes muchas formas de observar a lo mejor usted paga pero una una desgana todo lo que ustedes quieran pero no es tan fácil deshacerse de estos presupuestos solamente sensibilizar por eso y a ver me introduce un tema que es claro yo lo resumo en una fase el proceso productivo sería posible ¿cómo? pero la pregunta ¿en por qué? esa pregunta lleva al tema de la legitimidad la distribución y ahí la conversación empieza a tomar empieza a ser importante tampoco en ningún momento Habermas soslaya que aquí es donde siempre ha dominado o ha mandado el derecho de la fuerza para nada empíricamente usted le puede poner todos los ejemplos encima de la gente todos y le va a decir sí lo que Habermas con esta proposición busca su adicar es una condición central del pensamiento filosófico como es la idea que vincula la verdad a la concepción de una verdad evidente a un sujeto como representante de la humanidad concepción según la cual el sujeto se desenvuelve en el análisis de su propio proceso de pensar la tesis alternativa que propone Habermas es la calificación como verdadera de una afirmación sólo puede ser atribuida sobre la base de un intercambio de argumentos y aquí les pido que noten tipos de argumentación se trata de una concepción de verdad hipotética los juicios pueden ser considerados en el tiempo como verdaderos hasta que en un proceso de argumentaciones intersubjetivas sean refutados antes de ir a las condiciones de este proceso dos alcances para que los conversemos el primero respecto de una verdad evidente atada a un sujeto como representante de la humanidad esta tesis también va a tener su desenvolvimiento en la concepción marxista de la sociedad de la historia ¿quién representa? ¿quién la representa? el proletariado Lucas tiene un acceso privilegiado a se sigue hablando de la especie Habermas se va a separar de esa idea ¿por qué? tratemos de dilucidarlo un poco en el transcurso del curso y lo otro verdad y cosmovisión porque miren si tomas un ejemplo la gente vivió pensando que la tierra era plana y se coordinó socialmente y ahí estaba el límite me caigo al fondo no es la verdad si pudiéramos conversar telemáticamente con alguien del siglo X o VIII quien se le diría así pero en realidad ¿qué habría cambiado? por lo tanto hay un aviso hermenéutico y hoy día ¿tenemos la última evidencia? no si la verdad es socialmente construida si me está relacionando a ningún niño o saludo al constructivismo radical y social aquí estamos hablando de una praxis social intersubjetivamente mediada a partir del lenguaje que se condensa el acto comunicativo también se nos dejo planteado la verdad y la naturaleza que es un tema que es todo lo que se ha vivido tenemos evidencia sí pero no sé se los dejo ¿cuáles son las condiciones? y aquí con las condiciones otra vez vamos a tener una disputa sus participantes deberían disponer sobre recursos informaciones y lógicas similares y les estaría vedado utilizar la violencia o amenazar con ellas si estas condiciones no se cumplen no se trataría de una acción comunicativa sino que de una acción estratégica al respecto importante aclarar lo siguiente la teoría de la verdad por consenso apunta fundamentalmente a las condiciones y no en primer lugar a los contenidos por eso es que esa frasecita que yo les puse ahí mira según Javan más que esto se están confundiendo entre contenidos valor y ecuación preparticular idiosincrático y los procedimientos universales de acceder a la realidad ahora también acá hay evidencia empírica en contra no digo basta ver esta sala de esta clase o salir a la calle sabemos que no los recursos no están repartidos de manera equivalente igualitaria ellos hacemos la violencia cada rato violencia no es solamente golpear matar a alguien esos son los niveles más más altos tal vez pero ¿cuántas veces no estamos en condiciones de equilibrar el juicio? como se dice vulgarmente nos salimos de madre agredimos al otro somos agredidos etc ¿qué capacidad autocontrol tenemos? no sé pensando en la misma los ejemplos son bueno habría aparte o que le pido que me lo recuerden me gustaría entregarles un curso una bibliografía sobre teorías de la violencia que yo tengo en la escuela de derecho o sea en el curso de posgrado en la universidad central que lo anoten por favor sigo Habermas es realista ya que no ve la posibilidad del consenso un horizonte cercano y menos aún lo considera de fácil obtención el intento de alcanzarlo es visto mucho más como un ideal al cual tendríamos que apegarnos ya que de no ser así fracasarían tanto teóricamente teórica como prácticamente todos los intentos alternativos de realización de pretensiones teóricamente fundadas ahora ustedes podrían decir bueno si esta sociedad no las chilenas sino la sociedad cualquiera el costo de realizar un argumento es tan alto ¿para qué lo realizo? piensen ustedes estar en una dictadura teocrática anclada no solamente en la religiosidad sino que también en la ética en la raza y ustedes por infortunio no son ni de esa raza ni qué decir de esa religión pensarían bueno voy a realizar un intento fundado de argumentación que todos valemos lo mismo aunque sea que todos somos humanos y también buenos diría mal no piensan solamente en la inmediatez de una dictadura que es algo así que le ocurre a cada vuelta en la esquina piensen si se llegase a una situación de absoluta uniformidad pero en que ya no suele no las pesadillas de la teoría crítica de Marcuse y Adorno en especial fuera niños de pecho al lado lo que se lo vamos a ver el mundo de Orwell casi un cheta a mí lo único que me queda es recurrir a la historia y segundo me atrevería a decir que lo empírico de lo fáctico de lo social es que no permite esa situación que no permite que todo se cierre te lo digo es casi un credo incluso sin usar el argumento de la historia cosa que me insulte porque uno no puede uno es historia la pregunta si a pesar de todo no lo intentamos porque Habermas ahora volviendo a una situación un poquito más benevolente a la que le puso pensamos en la dictadura chilena usted sí discutió en el socialismo real en el talimismo si fluyó algo de disputa no sé yo no soy experto no sé bueno todos sabemos que cayó el muro pero todo lo que se dio para eso es difícil que era un par de frases por eso que me gusta usar ejemplos de ficción para audizar la mente saldrían muchas explicaciones pero Habermas tendría ese cuando usted si refutó y cuando usted refuta argumenta por ejemplo usted puede decir mire esta clase es mala usted por ser autoritario y le puedo decir me da lo mismo tengo el poder no sé lo repruebo lo maltrato pero resulta que tengo que reconocer que usted ya está discutiendo ya está generando un hecho social con eso aunque sea mínimo mínimo entonces les pido que hagan el ejercicio que a pesar de todo el empírico que uno le puede tirar a esta tesis también tiene un trafondo empírico de mucho peso bien la tercera parte de su respuesta dice relación con la distinción entre teorías y normas para la formación de un consenso compite teorías o explicaciones por el predicado de verdad mientras que las normas luchan por obtener la cualidad de legítimas a través de esta dimensión quiere haberlas arribar a la caracterización de síntomas patológicos ahora quiero volver arriba a una pequeña indicación que tiene que ver con esa tensión entre cómo es posible una teoría crítica objetiva y a la vez crítica y objetiva a la vez si es posible sólo describir sin fundamento normativo en el fondo qué quiere explicar yo creo que esa es la gran pregunta de cómo uno puede reconstruir las teorías qué quieren explicar qué quieren solucionar qué quieren ver porque ya lo están viendo ninguna teoría se inventa en un par de días ni en un par de años lo que Habermas llamaba los intereses del conocimiento cómo dirigen la atención hacia una determinada realidad y a una determinada forma de entenderla y les quiero resumir un párrafo que escribí primero lo que a Habermas le interesa destacar es una tendencia a la desintegración de la sociedad civil ingresa en esos motivos como educación fundamental no está en el epicentro de su interés un incremento de las capacidades de autodescripción de la sociedad como tampoco elaborar una técnica de construcciones teóricas sino que posibilitar la entrega de un fundamento normativo a la descripción teórica esto va abiertamente contra el uno por lo tanto en relación a la teoría de sistema no se trata de un rechazo a los procesos diferenciadores sino que de interrogarse dónde cómo y por qué la diferenciación funcional llega a sus límites en la generación de su selectividad le preocupa la usurpación colonizadora que recae sobre el mundo de la vida y aquí dos indicaciones ahora nos va a distinguir dos tipos de crisis yo les recomendé de paso que miren ciencia y técnica como ideología después vamos a mirar facticidad y validez dice mira dos tipos de crisis a crisis sistémicas los sistemas como el económico el político se diferenciarían a través de los medios como el dinero y el poder la crisis económicas y la en la relación perdón entre economía y política nos plantea crisis económicas y crisis de racionalidad por un lado limitaciones en la generación de valor económico por el otro lado déficit en la producción de prestaciones de las organizaciones estatales eso está en crisis y legitimación del Estado pero no lo podemos hacer todos pero son motivos claros o sea son evidencias que él toma para decir mira acá estamos esta gran crisis hay que distinguirla entre las crisis sistémicas economía generación de valor y la crisis de racionalidad del sistema político que no está en condición de entregar las prestaciones retéricas de la crisis en la relación entre sistema y mundo de la vida la crisis en las relaciones entre sistema y mundo de la vida son conceptualizados como malestares problemas de reproducción en la reproducción material economía encontraríamos desequilibrios mientras que en la reproducción simbólica patologías